...y ya el domingo, 25 de mayo de 2008... ...pues algunos de nosotros, con el grupo de Navalcarnero, del club de bici... ...pues íbamos hasta el escorial, la silla de Felipe II... ...por la carretera, desde el albergue... ...otros cogieron el autobús y empezaron allí la ruta, en el escorial... ...nosotros éramos ocho o cosas así, que nos aventuramos... ...una buena llovina que nos cayó por el camino... ...y una vez cambiados, un poquito... ...pues comenzábamos la subida hacia la silla de Felipe II... ...por esta rampa de dos kilómetros aproximadamente de subida... ...que como vemos muy verde... ...en el camino algún problema técnico... ...sin importancia, roturas de cadena, etcétera... ...que ya directamente dimos paso al barro... ...multitud de charcos... ...y con motivo de las lluvias, pues mucho barro... ...y muy verde todo también, muy bonito... ...también tenía su encanto el camino en estas condiciones... ...aquí el camino era un trazo más bien llano pero muy virado... ...con mucha vegetación y en ocasiones ríos de agua... ...como el que vamos pisando, aunque no se ha apreciado muy bien... ...pero vamos, teníamos como 20 metros... ...totalmente de agua donde no podíamos plantar los pies... ...después de los caminos estrechos y frondosos... ...pues tuvimos algún tramo también de pista lisa... ...y más bien de firme duro... ...sin tanto barro y sin tanto arenilla... ...se alternaban los caminos con las pistas... ...aquí el compi se divierte pegando saltitos... ...en una zona un poquito más bacheada... ...como se puede ver en las imágenes... ...de mi cámara instalada en el manillar de la bici... ...y aunque yo procuraba mantener... ...firme la estabilidad pues era prácticamente imposible... ...y lo que fue una de las cosas divertidas del día... ...pues el cruce de este charco... ...de cierta profundidad... ...en el cual casi todos pues... ...nos mojamos los pies al pedalear... ...a través de él... ...se tomaron multitud de fotografías... ...de la gente pasando por este charco... ...bueno en realidad era un riachuelo... ...que había que badear... ...unos más fuertes... ...otros más tranquilos... ...y bueno algunos... ...como se ve ahí al fondo de la pantalla... ...haciendo trampas por un puentecito... ...que había cerca... ...que si yo lo llego a saber... ...jajaja... ...y volviendo a los caminos... ...que en esta ocasión... ...pues en las inmediaciones de Valde Morillo... ...creo que era pues... ...tenían estos surcos... ...hechos por el... ...por el agua... ...que hacían que... ...que las imágenes sean... ...saltonas... ...y... ...y que nos obligaba... ...a llevar cuidado en esta bajada... ...en la que disfrutábamos con la velocidad... ...y... ...y la dificultad del terreno... ...a nuestro paso por las poblaciones... ...las autoridades... ...cortaban el tráfico... ...nos daban paso... ...y la verdad es que estuvo todo... ...muy bien organizado... ...más tramos de pista... ...ahora por zonas más... ...llanas... ...con paisajes menos... ...arbolados... ...y... ...y frondosos... ...y zonas... ...también... ...pues algo trialeras... ...y por fin... ...pues... ...la hora del avituallamiento... ...barritas... ...frutos secos... ...bollitos... ...bebidas... ...y después del avituallamiento... ...donde hay que decir que nos salió un poquito el sol... ...pues... ...tuvimos... ...un espejismo de... ...de buena pista... ...ya que nos duró muy muy poco... ...y enseguida... ...pues con la lluvia... ...volvemos al camino... ...pues del barro... ...camino incómodo... ...agobiante... ...y como éramos muchos para esas condiciones... ...terminamos cogiendo ya tramos de carretera... ...en la que ya nos llovía... ...de una manera seria... ...porque... ...éramos mucha gente para ir por aquellos caminos de Dios... ...por aquí ya circulábamos en el pelotón... ...con... ...el coche de la Guardia Civil... ...abriéndonos paso... ...lo cual nos daba mucha tranquilidad... ...ya que como se ve en estas imágenes... ...en ocasiones la lluvia... ...era intensa... ...y por fin la llegada... ...a la Plaza Mayor de Navalcarnero... ...donde finalizaba... ...nuestra ruta... ...nos esperaba en el campo de fútbol... ...una buena ducha... ...y este pedazo de cocido... ...con unos pastelitos... ...y un buen vino... ...que... ...que fue... ...espectacular... ...y aquí la satisfacción de la peña... ...y las imágenes del día... ...el grupito... ...debajo del acueducto... ...nuestra salida en la mañana del sábado... ...el pelotón por los campos segovianos... ...las imágenes del esfuerzo... ...las de la ayuda... ...por parejes preciosos... ...los animales salvajes... ...que no sé si se ven entre medias de los árboles... ...los no tan salvajes... ...más domésticos... ...otros que circulaban en bicicleta... ...la... ...la colaboración... ...y la solidaridad... ...los regalos... ...el cachondeo... ...y en algunas ocasiones... ...la imprudencia de tanta gente en una furgoneta... ...las copas... ...la vuelta de las copas... ...que parecía esto una patera... ...algunos retoques técnicos... ...durante la tarde... ...los charcos y el agua... ...maravillosas imágenes... ...algún problema técnico... ...sin importancia... ...siempre los hay... ...si no es una ruta ciclista... ...las bromas... ...entrando a Navalcarnero... ...la satisfacción... ...el lavado de las bicis... ...que buena falta les hacía... ...los saludos... ...la imagen del habituallamiento... ...los bosques... ...la imagen de la lluvia desde el albergue... ...nuestros coches... ...de escolta y habituallamiento... ...la imagen del día... ...el barro... ...y fin... ...y fin... ...la imagen del sol... ...su voz... ...la plata mayor... ...como la vuelta al final... ...la imagen... ...y la bomba... ...la imagen del sol... ...la imagen del sol... ...la imagen del Padre... ...la imagen del Padre... Gracias.